Muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer la asistencia de las compañeras y compañeros legisladores integrantes de las Comisiones Unidas y, por supuesto, de manera especial darle la bienvenida al señor Secretario de Educación, al licenciado Emilio Chalfet Chemo. Sin duda, la comparecencia de esta tarde nos permitirá conocer los avances que a lo largo de estos dos años de ejercicio al frente de la Secretaría a su cargo y del gobierno que preside el licenciado Enrique Peña Nieto se han venido realizando. Seguramente, señor Secretario, muchas cosas han pasado a partir del inicio de su gestión, pero también de las reformas que este cuerpo colegiado ha venido aprobando a lo largo de estos años. Nos interesa saber los avances en materia de la reforma educativa, cuáles son los alcances del censo que definitivamente ha sido exitoso en poder llevarlo a cabo y hoy poder conocer los detalles al respecto. Los avances que en materia de innovación tecnológica también se han realizado, de las escuelas de tiempo completo, estos entre otros aspectos que seguramente usted estará señalando. Por supuesto, como Presidenta de la Comisión de Cultura, destacar una vez más la enorme vinculación que representa la educación y la cultura y la gran importancia que sabemos todos como elemento de identidad nacional, como elemento que trasciende las fronteras de la patria, pero también como un elemento de cohesión social, nos interesa fortalecer y poder difundir. Sus comentarios, en virtud de que en este Senado estamos discutiendo una ley que pueda ir avanzando en lo que implica la legislación secundaria, sin duda serán muy fructíferos para lo que nos proponemos realizar. Sea bienvenido y cedo el uso de la palabra al resto de mis compañeros convocantes.